La verdad que muy contento, nosotros el año pasado empezamos a gestionar el centro de día, la ampliación. Este centro de día cuenta con 120 chicos que va de los 3 meses a los 12 años. Los chicos los vamos a buscar a la mañana, se los lleva al centro de día, donde se les baña, se les da el desayuno, se les hace los deberes y al mediodía se los lleva a los distintos establecimientos escolares. Hay muchos chicos que van por la tarde y hoy contamos con 120 chicos y necesitamos la ampliación, obviamente porque cuando se hizo el proyecto de este centro de día había 60 chicos. Así que realmente contentos porque obviamente la apoyatura de la provincia con este proyecto que realmente es muy importante para la comunidad de Maipú. ¿Y cuándo comenzarían las obras? Estamos ya firmando los papeles para lo que es la licitación y a su vez también tenemos lo que es un jardín maternal. Nosotros contamos con un jardín maternal en Maipú y bueno, esto sería otro jardín maternal que va a estar pegado al centro de día. Esto también es un proyecto que venimos presentando desde hace mucho tiempo, lo presentamos en nación y en provincia y bueno, gracias a la colaboración de todo el equipo y obviamente en presentar el año pasado el proyecto, ya está aprobado y obviamente también va a salir al mismo tiempo la licitación de los dos lugares. ¿Son obras que significan una atención de mano de obra local en gran parte? Sí, vamos a ver cómo se plantea la licitación y obviamente lo que va a traer, obviamente, al agregar un jardín maternal, obviamente que va a ser mano de obra local y obviamente la ampliación del centro de día, esto va a ser muy importante porque vienen las mejoras en aulas, en todo lo que es la parte de los baños y tal historia. Así que muy contento con todo eso para toda la comunidad y obviamente para aquellos chicos que, bueno, en ese lugar están contenidos, tienen psicólogos, tienen psicopedagogas y obviamente todo un equipo técnico que lo acompaña día a día.